Señorita, ¿me puede regalar el código nuevo de reserva, por favor? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Ya quedaron las nuevas reservas del viaje de Isa y yo. ¿Y ya la avisó a sus jefes? Sí, no me pusieron problema pues porque eran un par de editas nomás, pero espero que Mauricio sepa lo que implica para mí todo este cambio. Yo sí, yo sí. Bueno, que todo sea porque mi hija esté un par de días más con su papá. Claro. Qué bueno, María. ¿Aló? María, ¿qué hubo? Es que nos antojamos con Isa de hacer camping, entonces pues llamamos para avisarle. ¿De camping? ¿Y eso a dónde? Eh, cerquita, María. Es cerquita, tranquila, que es aquí en la sabana de Bogotá, no se preocupe, es que queremos hacer fogatica, queremos hacer malvaviscos, en fin. Ay, pero eso fuera de la ciudad, ¿no habrá mucho bicho, Mauricio? ¿Y la niña se me puede resfriar? Ay, yo no sé, eso está poniéndomelo como muy difícil por el viaje tan encima y todo. María, no se preocupe, que esto es tierra fría, no es tierra caliente, entonces no hay bichos, lo estoy diciendo, no sé, no sé. Espérenle paso a la niña. Háblale. Ay, mamita, por favor, déjeme encima, yo me porto bien, le hago un caso, pero déjeme irse. Yo le prometo que mañana en la mañana se la regreso, no se preocupe. Y además ya compramos carpa y todo, y sleeping bag. ¿Sleeping bag? Bat. Que la de la bolsita ya está abrigada, no se preocupe, ¿oyó? ¿Cómo así? Un momentico, Isabel, ustedes se pusieron a comprar eso y no sabían si yo iba a dar permiso o no, no entiendo. Cuéntame esto. María, María, no le metas a tiza al asunto, ¿sí? No le metamos drama a algo que no lo tiene. Le estoy diciendo que yo se la devuelvo mañana temprano. Yo necesito pasar un tiempo con mi hija, quiero estar con ella. No pasa nada. Bueno, está bien, pero me están llamando todo el tiempo, me dicen dónde están, si están bien, se cuidan, ¿oye? Claro, yo la llamo, no se preocupe. Vale, gracias, chao. ¿Qué pasa? No, que es que de camping ahora, yo no sé a dónde. Uf, estaba cansona la mamá, ¿no? ¿Qué pasa? Dijo que... ¡Que listo! ¡Que nos fuimos! ¡Que nos fuimos! Vaya, vaya, desocupé el tanque, Chino. Pero yo... ¡Espera, espera, espera! ¿Qué quieres? Yo no tengo ganas de ser chichi. No, no importa. Hay que desocupar el tanque por si acaso. Duro, esto te toca duro. Toca ser caca, chichi, popó. Caca, chichi, popó. Caca, chichi, popó. Caca, chichi, popó. Camina en China. María, yo no la veo muy confiada con eso de que Mauricio se haya llevado la niña así nomás de camping de un momento a otro. ¿Qué quiere decir? No, nada. Ay, dígame. Pues, yo sé que he sido la defensora número uno de Mauricio. Uy, hermana, pero es que tengo tres hijos y uno por el amor a los hijos hace locuras, hace lo que sea. Bueno, no me pare, bolas, que lo haces, pienso pendejadas. No, 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 no. Ahora, dígame qué pendejadas está pensando. Es que vea, primero, Mauricio no quería que usted se llevara a la niña tan pronto. Y de repente, pues, aceptó como si nada. Luego, que le iba a dar el apellido y le dio el apellido. Ahora que se quiere despedir, y vea, se la llevó así nomás. Ahora dígame qué tiene en la cabeza, ¿sí? María, yo siento en mi corazón de madre que... que Mauricio se quiere llevar a la niña. Y ya está.